Hola a todos, mi nombre es Aida Checa, soy coordinadora de cuidados del Servicio Provincial de Málaga y vicepresidenta de la Comisión de Transportes del 061 de Andalucía. Es un placer presentaros este breve vídeo formativo que trata sobre la seguridad en el entorno del helicóptero sanitario. Como sabéis, es habitual que los helicópteros trabajen en conjunto con los equipos de emergencia terrestre. Por ello, es importante que para mejorar la seguridad tanto del entorno, del paciente y de los propios sanitarios, que todos conozcamos una serie de aspectos básicos de seguridad. Espero que os resulte útil esta formación. Mi nombre es Gaspar Pérez, soy piloto de helicóptero. Mi base es la base EMSS de Sevilla y soy coordinador de medios aéreos del Centro de Emergencia Sanitaria 061. Hoy vamos a hablar de la seguridad en las operaciones helitransportadas. Principalmente vamos a hablar del helicóptero. Tenemos dos zonas muy claras en el helicóptero. La parte delantera, los 180 grados delanteros, serían la parte segura del helicóptero y los 180 grados posteriores serían la parte peligrosa, ya que es donde tenemos el rotor de cola. Dentro de la zona segura del helicóptero, las zonas más seguras son a 45 grados del morro, puesto que es justo en la zona principal es donde más bajan las palas. La aproximación al helicóptero se realizará siempre por la parte delantera, siempre con rotores parados. Si excepcionalmente tuviéramos que hacerlo con rotores en marcha, será siempre bajo la supervisión del comandante y previa autorización del mismo. Si tuviéramos que acceder, sería con la cabeza agacha, vista al frente, con los hepis puestos y rodillas flexionadas. Cuando el helicóptero esté aterrizando, el equipo médico permanecerá, si es posible, dentro de la ambulancia con puertas y ventanas cerradas. Si estuviéramos trabajando con el paciente y no fuera posible esperar dentro de la ambulancia, permanecerá todo el equipo junto con los hepis puestos. Si tenemos gafas de protección nos las ponemos para evitar que nos pueda entrar polvo o objetos en los ojos. Aseguraremos el material que es susceptible de salir volando por el rebufo del helicóptero y esperaremos la señal del comandante para aproximarnos con seguridad. Es importante recordar que durante toda la operación no está permitido fumar. Una vez que tengamos la autorización del comandante, nos aproximaremos al helicóptero sin correr, siempre de forma ordenada, agachados y a todos aquellos objetos como sueros y tablas espinales los llevaremos horizontales con respecto al suelo para aproximarnos al helicóptero. Como no siempre podemos trabajar en zonas planas, hay que tener en cuenta que si son zonas de pendiente tenemos que tener en cuenta que debemos subir al helicóptero subiendo la pendiente y bajar del helicóptero bajando la pendiente, para acordarnos bien, para subir subiendo, para bajar bajando. Es importante facilitar toda la información que sea pertinente al centro coordinador para el traslado. Estamos hablando de facilitar coordenadas, hacer posibles geográficas. Para obtener las coordenadas de forma sencilla, lo mejor es abrir la aplicación de Google Maps y sobre el puntero móvil pinchamos y nos sale la ubicación correcta. Y de la meteorología reinante en la zona, principalmente la visibilidad que nos podemos encontrar y hacer posible si hay vientos o no hay vientos predominantes. ¿Cómo tiene que ser la zona? Pues la zona que busquemos para el aterrizaje del helicóptero tiene que ser viable para su aterrizaje de una superficie, estamos hablando de aproximadamente unos 20 por 20 metros, zona plana, compacta, libre de obstáculos para la aproximación y hacer posible que sea de fácil acceso al paciente para el equipo sanitario. Si tenemos que asistir a un accidente de tráfico en una carretera y todavía no se hubiera personado ni policía ni guardia civil, nos aseguraríamos de balizar y cortar la zona de tráfico con la ambulancia, con los rotativos puestos para evitar que invadan los coches la zona de aterrizaje. Hola, soy Vanessa García, soy enfermera del helicóptero de Málaga de Centro de Emergencia Sanitaria 061 y soy vocal de la Comisión de Elitransporte de 061. Os voy a hablar de la transferencia del paciente cuando ésta se realiza desde un recurso terrestre hasta el recurso del helicóptero. El paciente cuando es atendido por un recurso terrestre y requiere después un traslado en helicóptero es necesario que el equipo terrestre preste atención al equipo sanitario de vuelo ya que somos nosotros los que conocemos cómo preparar al paciente para dicha transferencia. Hay una serie de aspectos que debemos tener en cuenta para dicha transferencia como son por ejemplo la colocación del equipo electromédico que nos va a permitir el acceso del paciente, facilitar este acceso al helicóptero así como su posterior traslado. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la preparación de las vías venosas para el traslado y que estén accesibles para enfermería. Como he comentado, el lado izquierdo del paciente es el que queda accesible durante el vuelo al equipo sanitario. De ahí que es importante siempre que sea posible la canalización de las vías venosas en ese lado e incluso es el momento de prever la necesidad de una posible segunda vía para medicación, para concentrados de matíes, fibrinógenos, etcétera. El tercer punto a tener en cuenta es asegurar la vía aérea del paciente para el traslado. Para ello vamos a comprobar la permeabilidad de la vía aérea, su accesibilidad y el control de los vómitos con antieméticos. El paciente puede estar expuesto a vibraciones, aceleración y desaceleración que pueden provocar estos vómitos por lo que es importante prevenirlos. En pacientes intubados vamos a insistir en la comprobación durante la transferencia de la adecuada colocación del tubo orotraqueal. Vamos a comprobar que este esté bien fijado y la presión del neumo durante la transferencia y después posteriormente durante el vuelo. El punto 4 sería la fijación adecuada de todos los dispositivos del paciente. Aquellos catéteres, drenajes, tubos, vías venosas deben estar correctamente fijados y vamos a hacer mucho hincapié en eso durante la transferencia. Es importante tener en cuenta que el paciente a partir de ahora vamos a tener que movilizarlo desde la camilla del recurso terrestre a la camilla del helicóptero. Esta movilización que además sumada a las vibraciones y las turbulencias que pueden ocurrir durante el vuelo pueden hacer que se vean estos dispositivos si no están adecuadamente fijados, que se vean desplazados e incluso se pierdan. De ahí la importancia de insistir en la fijación de tales dispositivos. Por último, todos nuestros pacientes van a ser trasladados en colchón de vacío. Es importante, independientemente de la patología por la que el paciente sea trasladado, que como digo el paciente vaya trasladado en colchón de vacío. Este colchón nos va a permitir la absorción de las vibraciones y además nos permitirá la realización de terapia eléctrica en caso de que sea necesario durante el vuelo. Hola a todos y a todas, soy Jair Muñoz, médico del equipo sanitario del helicóptero del centro de emergencias sanitarias del 061 de Málaga, perteneco al grupo de trauma grave. Vamos a hablar de la transferencia de un paciente desde el helicóptero al hospital destino. Cuando la transferencia de este paciente desde el helicóptero al hospital destino requiera de un equipo terrestre, será el equipo de vuelo el que haga esta transferencia. Se activará un soporte vital básico para ello. ¿Por qué haremos esto? Pues haremos esto por una serie de razones. Primero, disminuimos el tiempo de traslado. Después, evitamos pérdida de información. Por supuesto, evitamos movilizaciones y transferencias innecesarias. Garantizamos la continuidad de cuidados y evitamos la duplicidad de medicación y fungibles. En algunas ocasiones se requerirá activar un soporte vital avanzado para hacer la transferencia del paciente. ¿Cuándo lo haremos? Pues cuando no tengamos disponibilidad del soporte vital básico. También puede ocurrir que, por la proximidad del ocaso, el piloto nos indique que el tiempo que nosotros vamos a requerir del equipo de vuelo para hacer la transferencia del paciente no sea seguro para poder volver a la base. En ese caso, podremos activar un soporte vital avanzado.